MUNDODESCONOCIDO 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 ¿Esto? Veréis. Concretamente, si accedéis aquí, a esta parte donde pone Must Cam, Must Cam, la cámara maestra, y vais al Sol 1612, está aquí, según NASA aquel día efectuaron, pues unas 27 imágenes, 27 tomas por parte de esa cámara maestra. Lo cierto es que cuando nosotros miramos y las contamos, nos damos cuenta de que de 27 nada. Aquí hay 13 imágenes. Os podéis contar, ¿eh? 13. Aquí abajo nos coloca unos sellitos y una la he eliminado, supongo, porque queda borrosa. Bien. De estas 13 imágenes mínimamente decentes, hay unas que son sorprendentes. Pero no en sí y por separado, sino en conjunto. Pero vamos a verlas por separado. Veréis. Concretamente son esta, esta, esta y esta. Porque en estas cuatro imágenes lo que aparece es un ladrillo perfectamente definido en la superficie de ese desierto en el cual el rover Curiosity se encuentra. Veréis. Si yo hago clic aquí, para que vean ustedes la imagen, evidentemente se puede ampliar, la vamos a dejar así. Usted puede ver una roca que tiene como distintas capas de revestimiento interior y que forma un ángulo de 90 grados perfectamente en una de sus caras. Quizás hasta aquí usted no le diga nada. Espere un momento. No, no pare el vídeo. Dele una oportunidad porque a partir de cierto momento en este vídeo va a empezar algo muy serio. Vamos con otra imagen. Esta de aquí. Esta de aquí es la siguiente toma. La siguiente toma en la que, por supuesto, podemos ver otra parte de esta roca. Volvemos atrás y hacemos clic aquí, también vemos otra parte en la cual misteriosamente hay una línea muy recta en esta roca y un revestimiento interno dividido por diversas capas. Si hacemos un clic en la última de ellas, nos encontramos también una parte muy recta y unas distintas capas de revestimiento interior. Como he dicho antes, quizás hasta aquí a usted no le diga nada, pero es que ahora viene lo divertido. La diversión de la que hablábamos antes. Si yo cojo mi editor de imágenes preferido y cojo una imagen y luego cojo la otra y luego la otra y después la otra, me doy cuenta de que esa supuesta roca en realidad lo que se parece es a un ladrillo, a una especie de trozo de estructura formada o compuesta por ladrillos de gran tamaño, ya que la anchura estimada de esto es unos 35 milímetros, aproximadamente, 35 centímetros, disculpad, 35 centímetros aproximadamente. Esa es la anchura de este ladrillo que desde ahora lo vamos a denominar así. NASA tiene la extraña manía o la extraña costumbre por supuesto de todas las fotos que nos entrega de Marte entregarlas absolutamente enrojecidas. Es una pauta, una norma, NASA lo hace porque le debe gustar entregarnos las fotos pasadas al rojo. Pero como nosotros no sabemos el truco, las vamos a devolver a su color natural, que es este. ¿A qué hora a usted le parece un poquito más natural esta roca? Esto es lo que NASA nos da y esto es lo que nosotros hemos podido recuperar de la información de la fotografía en cuanto a su balance de blancos. Quiero decir que han balanceado el blanco hacia un punto en el cual los blancos parecen rojos. Pero vamos a continuar. Quizás a usted le empiece ya a intrigar. Esta fotografía parece que muestra un objeto incluso que tiene un grado de simetría lo suficientemente importante como para sospechar. Es difícil encontrar una roca así en la Tierra. Yo sinceramente no he visto ninguna. Pero vamos a hacer un análisis más extremo haciendo un zoom por ejemplo de esta parte. Y quiero que vea esto. Se puede ver claramente y de manera nítida como existen distintas capas de revestimiento en ese que yo llamo ladrillo. Se puede ver esta pequeña capa blanca que hay aquí perfectamente recta y es muy recta sencillamente porque ha o no ha sufrido la erosión tanto como las capas exteriores. Y esa capa blanca es un aislante. Aunque yo ponga aquí aislante puede ser un ligante. Una especie de cemento que une los ladrillos. Porque quizás aquí a este lado había otro ladrillo. A este que estoy indicando. Aquí. A este que estoy indicando ahí. Había otro ladrillo. Además se da otra circunstancia. Dentro se puede ver una capa exterior. Bueno, el ladrillo se puede observar una capa exterior que tiene una tonalidad concreta. Una tonalidad. Posteriormente se puede observar otra capa que tiene otra tonalidad. Y finalmente hay un núcleo que tiene otra tonalidad distinta. Vemos tres capas distintas. Suponemos que cada una tenía su función dentro de esos ladrillos marcianos. A diferencia de los ladrillos terrestres cuya composición es única en la mayoría de las ocasiones. Voy a intentar ampliar la imagen e intentar aumentar el balance para que usted vea con más nitidez las distintas capas. Voy a hacerlo brevemente. Bien, aquí está. Ahora los colores los he alterado yo. Les he dado una mayor vibración para que se vea nítidamente. De tal modo que se puede ver mucho más o con mucha mayor claridad las distintas capas. La capa exterior, la interior y el núcleo así como la aislante. Estas capas y además si observa usted ve que recorren perfectamente toda la superficie de este ladrillo a la misma anchura. Lo ve, ¿no? Lo ve claramente. Yo lo veo. Lo puede ver. No nos quedemos aquí y vamos a hacer otro análisis más profundo al respecto. Veréis. Vamos a quitar esto y vamos a poner esto. Bien. Aquí se puede ver una estructura. Vamos a hacer un zoom sobre ella. En esta estructura se aprecia primero un ladrillo B que es el que hemos visto el aislante o ligante entre ambos y otro ladrillo aquí al lado que entre ellos se denota clarísimamente que existe en primer lugar lo así existe la misma distancia que hay aquí como aquí. Ya es casual, ¿eh? Que la naturaleza decida hacer esa misma distancia. También existe y vamos a hacer un gran zoom la misma distancia que hay aquí que aquí en ambas en el ladrillo A y en el ladrillo B. Y también la misma tonalidad y por supuesto incluso me atrevería a decir que estructura en ese núcleo que anteriormente hemos identificado. Y si observa detenidamente vemos que es como que se hubiera roto. Este ladrillo A no existe. Obsérvelo ahora más detenidamente. Lo puede ver, ¿verdad? Porque posiblemente lo que hay aquí esto no es una paridolia, no señor mío. Esto es demasiado casual y almacena demasiadas características como para poder considerarlo parte de alguna estructura artificial que hubo en Marte. Si usted observa detenidamente el núcleo el núcleo e incluso estas partes vemos algo peculiar. Es una rotura en sección perfecta pero es como si la piedra o la roca hubiese estado sometida a unas altísimas temperaturas llegándose a fundir. a fundir parece roca fundida. Incluso si observa usted es como que la propia gravedad hubiese hecho que esta roca al fundirse hubiese llorado esos restos fundidos hacia abajo. ¿Lo ve? Tanto en una parte como en otra. Y debido a la constitución de los distintos materiales ese fundido es distinto en un área como en otra. en resumidas cuentas lo que usted está viendo aquí es un ladrillo que formaba parte de algún tipo de edificación que existió hace millones de años en Marte. Y usted dirá ¿Cómo no han visto esto los técnicos de la NASA? Pues yo le digo que posiblemente lo hayan visto. Posiblemente lo hayan visto y aquel día en el día que efectuaron esta fotografía que fue el sol 1612 ese día vamos a ir a él concretamente el sol 1612 misteriosamente al siguiente día no nos ponen ninguna fotografía no hay sol 1613 no existe no está ese día se lo saltaron ¿Qué hicieron ese día? ¿Analizarlo más concretamente? Pues quizás no lo podemos asegurar desde luego pero ya es raro que ese día no exista porque si nos damos cuenta la secuencia de los días que utiliza NASA es siempre muy correcta 1601 1602 1603 1604 05 06 07 08 09 010 011 012 y misteriosamente al día siguiente después de encontrar la anomalía no hay imágenes para saltarse al 014 015 016 017 018 19 20 bla 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 ¿Qué opina usted? ¿Cree que me lo estoy inventando? ¿Que he pasado una mala noche hoy y me he levantado y he dicho bueno voy a decir lo primero que se me pase por la cabeza eso que usted te está viendo ahí es un elemento artificial en Marte hubo vida inteligente evolucionada y con una alta tecnología y un cataclismo de proporciones titánicas acabó con el planeta y con aquella vieja cultura ¿Dónde están los marcianos? no lo sabemos tal vez deberíamos mirarnos a nosotros mismos y pensar que quizás nosotros seamos los restos que queda de aquella cultura y parte de los que pudieron saltar emigrar o largarse de ese planeta antes de su destrucción final ¿Estoy diciendo que nosotros somos los marcianos? Pues mire usted no lo sé pero sé que cuando el cuerpo humano es sometido a un tanque de aislamiento sensorial sus ciclos circadianos pasan a tener la misma frecuencia que un día marciano como si algo muy dentro de nosotros nos dijesen que ustedes vienen de allí o que tienen material genético de allí lo vamos a dejar aquí es un tema muy complejo es un tema polémico siempre lo es como tiene que ser así si queremos abrir nuevas puertas y nuevas ideas a aquello que nos están mostrando tenemos que serlo no podemos quedarnos con la versión oficial de los hechos tenemos que buscar una segunda oportunidad o una segunda opinión que por supuesto es hasta sano dentro de lo que son las democracias occidentales si es que efectivamente siguen siendo democracias ya que el pensamiento único es lo que se está imponiendo es más aquel que discrepa contra el pensamiento único está demonizado y mal visto pero mire usted nosotros vamos a seguir contando estas cosas cueste y pese lo que le pese a quien no le guste como siempre decimos sin más desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!